Dale, dale, no pierdas el sino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Bien. A ver el payasito, vente para acá payasito. Muy bien. Ahora sigue payasito. Sigue payasito. Una vez más, háganse para atrás todos los niños. Todos. Dale, dale, dale. No pierdas el niño, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Bien. 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 Una vez más todos. Dale, dale, dale. 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 No queda sentido. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. A ver otro pequeñito. Yo, yo, yo. Ya están todos los pequeñitos. A ver vengan acá las niñas. Además díganme cuál es cuál no me voy a agarrar otra vez la misma. Muy bien, todos dale, dale, dale No quedas el niño, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres Bien, muy bien ¿Figues tú, mami? Espérate, espérate Todos dale, dale, dale No quedas el niño, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Bien, cuidado con los más peques Te gané la foto cuando tenía Gracias por ver el video Gracias por ver el video